...económica y comunicacional en la Argentina también muy compleja, sin duda. Y juzgado desde ahí todos los problemas que vos enumerás, cuya gravedad no desconozco. Yo soy partidario de otro tipo de minería en el país, de otro trato de convenio y de trato con las políticas de extracción en la Argentina. Y también soy partidario de otro tipo de trato y de interpretación de la expansión de las fronteras ojeras. Yo comparto esos temas con ustedes. No comparto la forma en que los convierten en una suma de parques temáticos. Vamos a escuchar después a Batista, porque... Resumo esto porque creo que son como una suma de parques temáticos que no hacen a la interpretación más, si me permito decir una palabra típicamente intelectual, más totalizadora de la compleja situación por la que atraviesa el gobierno y el conjunto de transformaciones a las que invitó al país. Ahora, Batista, ellos dicen, bueno, pasaron del 2003, ahora pasaron 8 años. Y si yo no entiendo mal lo que ellos dicen, bueno, en 8 años no hicieron todo esto. ¿Por qué no se hicieron esas cosas? Bueno, yo me iría, haría un poquitín de historia. Cuando aparece en La Nación, por lo menos yo lo leo en La Nación, la carta de plataforma 2012, a mí me alegró mucho porque me parece una magnífica idea que discutamos en el campo de las ideas. Y eso es la primera propuesta que hace la carta. Se presenta como intelectuales y hace esa propuesta. Yo recordaba una carta de dos años antes, el 12 de julio de 2009, La Nación anunció el nacimiento de Aurora en una nueva república. Era una carta también de intelectuales que le planteaban ciertas críticas al gobierno. Y también decía, estoy citando textual, decía la carta de Aurora, se planteaba frente al proceso de decadencia nacional. Y proponía discutir ideas que se conviertan en propuestas legislativas. Bueno, cuando yo vi quienes firmaban plataforma, dije, la gente de plataforma no tiene nada que ver, es una mera casualidad. No puedo juntar a la gente de plataforma con aquellos que firmaron Aurora, que duró un amanecer, al día siguiente se murió Aurora. Pero cuando fui leyendo el resto de la carta, me di cuenta que había coincidencias peligrosas. Porque cuando Aurora dice, frente al proceso de decadencia nacional, plataforma, dice, habla de la brecha de la desigualdad profunda, se profundiza. ¿Con respecto a qué desigualdad? Cuando yo digo que algo se profundiza, digamos, yo digo, viene la desigualdad del imperio romano, bueno, estoy hablando de un imperio que se va decayendo. ¿Y respecto a qué están hablando? La Argentina de 1880, la Argentina de Menem, ¿qué Argentina están diciendo que dice que la desigualdad se va profundizando? Cuando yo tengo datos reales que aumentó el consumo público, se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se renegoció la deuda externa con una quita del 70%, cayó la desocupación del 22 al 7%, la pobreza se redujo del 55% al 18%, hay ley de medios, hay ley de medios, hay ley de matrimonio igualitario, hay ley de trata de personas, se anularon todas las leyes de impunidad, hay juicios militares con den y castigo, entonces, ¿qué es lo que se está...? ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, vamos a escucharlo a ellos. No, 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 no estamos acá para convencerlos a él, ni siquiera para convencer a la audiencia, que es grande y se deberá convencer sola. Pero pongamos el debate en orden, digo, porque acá hay un poco de deshonestidad. Vicente, no podés comparar el texto de plataforma con el texto de Europa. No, pero ¿qué te estoy diciendo? No lo podés comparar, no lo podés comparar. No, te estoy diciendo que hay dos tipos. Pero entonces, claro, pero... Dos cosas, la desigualdad y el ataque a carta abierta. Vos decís, vos decís, hay coincidencias. Disculpame, pero el punto de vista del doctor Aguinis, por ejemplo, como lo llaman con mucho respeto, digamos, no puede ser el nuestro. Y creo que es malo decir que es el nuestro. Voy a usar también la cita textual, del documento que vos firmaste la semana pasada, digamos, esta misma semana, en el cual decís que lo asciende a una identidad cultural de izquierda transformadora y anticapitalista. Este no es un gobierno ni de izquierda ni anticapitalista. Es transformador, sí, respecto de ciertas cosas, por supuesto que sí. Porque también, digo, igualarnos ahora sería ponernos en cuestión de que, por ejemplo, nosotros rechazamos los juicios a los hechos humanos. Arranqué diciendo, no nuestra postura, nuestra historia, nuestra trayectoria personal, biográfica de cada uno de los firmantes, es de gente que, digo, yo desde el año 81 que milito contra la derecha humana, no es un descubrimiento de los últimos cinco años, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está claro es que este no es un gobierno, ni de izquierda ni anticapitalista. ¿Ha producido cambios? Seguro que sí. El texto de Gargaela y Svampa, que sale esta semana en Página 12, por ejemplo, recuerda que el problema de medir la desigualdad se enfrenta con dos cuestiones. La primera, el INDEC, ¿cómo hacemos para confiar en los datos del INDEC? Que este mismo gobierno ha trastornado, cosa en la cual coinciden, inclusive, ustedes mismos. En segundo lugar, digamos, la cuestión de las fechas, la cuestión de las fechas, Vicente, es importante. Por supuesto que respecto del 2003, todos los indicadores dan mejor, aún tomando lo del INDEC, etcétera, etcétera. El problema es que, tomando 20 años para atrás, no dan mejor, no dan para nada mejor. Es decir, este es un dato relevante. Esto es, nos quieren enchufar una estadística, que además es cuestionable, y la estadística tampoco da tan bien respecto, por supuesto, que hay menos desocupación. Claro, al lado del 2003, cuando había 53%, no voy a decir que es sencillo, creo que se dieron pasos más o menos adecuados, pero de ahí a que se haya transformado de manera estructural, de manera absoluta y radicalmente democrática, la estructura social, económica, política, política, cultura, argentina... Yo creo que es un abuso. Hay una parte que es, cuando se habla de la desigualdad, y en este caso se hablaba de la desigualdad infantil, se toma, indudablemente, los chicos tienen hoy la asignación universal por hijo, que no es tan universal, pero existe, y es un paso importante, indudable. Desde ese punto de vista, por supuesto, que ha mejorado. Lo que pasa es que los parámetros de desigualdad no solamente se miden a partir del ingreso, sino también la calidad de educación, la calidad de salud. En ese grupo... No, no está mejor. Bueno. No, la calidad de educación no está mejor. No está mejor, radicalmente. Pero después hay otra cosa que tiene que ver... Vos estás hablando, haces una lista de cosas. Yo te puedo decir, por ejemplo, la presidenta dijo, yo no soy la presidenta de los monopolios, no soy la presidenta de las corporaciones. Telefónica tiene el 90% del mercado telefónico de la Argentina, de la telefonía fija. Tiene el 65% de la telefonía celular. Nunca en la historia de la Argentina hubo tanta concentración monopólica en los teléfonos, que no es menor. Los teléfonos celulares, las clases más humildes usan la tarjeta. La tarjeta cuesta cuatro veces más que en cualquier lugar del mundo. Y las clases más humildes gastan en tarjeta, cada persona, alrededor de 30 pesos por semana. Después tenés que las exportadoras de grano, para hablar de concentración, que es lo que se supone que este gobierno lo está haciendo. Las exportadoras de grano, en ningún lugar del mundo, ganan las comisiones que ganan en la Argentina y que ganan mucho más ahora gracias a los arreglos que hicieron con Moreno. Llegan a entre 20 y 60 dólares por tonelada de grano. Cuando en cualquier lugar del mundo ganan 1, 2 y 3 dólares nada más. ¿Estamos de acuerdo? Tenés, la minería ha sido abierta donde la Patagonia directamente no es nuestra. Los jueces ni siquiera tienen derecho a mandar a un gendarme a hacer una comprobación porque no los dejan entrar. La propia ministra Garré, del Frente Grande, junto con Pudirós, en Río Negro, acaban de levantar, acaban de mandar a levantar la ley anti-Sianuro. Esa es la parte más progresista dentro del kirchnerismo, que es Garré, Pudirós y demás, junto con Geli y Sabatella. Pero Garré mismo ha mandado a hacer eso en este momento. Y la minería ha sido abierta, no deja un solo peso en la Argentina. Bueno, vamos a escucharlo, González, para balancear un poco todo. Me parece que el estilo de discusión de Gabriel, también de Pablo, tiene un aspecto interesante porque parte de admitir que no es cualquier gobierno. No, por supuesto que no. No, 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 pero eso me alegra escucharlo porque efectivamente si nos ponemos frente a otro tipo de grupo cultural, intelectual o empresarial, simplemente, que tiene perspectivas de derecha o perspectivas restauradoras o perspectivas donde se elimina totalmente la dimensión de los derechos humanos en una sociedad, esa es otra discusión. Por eso me alegro que la discusión admita, como no siempre fue fácil de hacer por parte de grupos disidentes con la perspectiva del gobierno, de que hay muchos avances en muchas materias. Por supuesto que eso es un punto de partida para la discusión porque eso quiere decir que hay ciertos hilos comunes, cierta sensibilidad respecto a que las transformaciones de la Argentina, las que vos aludís, si es que pedimos transformaciones y no tenemos un programa anticapitalista que no hay en ningún lugar del mundo y yo no le pongo nombre a la sociedad que yo quiero. No le pongo nombre por la dificultad de los fracasos existentes y por la dificultad de dar cualquier nombre vinculado a una sociedad justa. El anticapitalista lo dijo Vicente. No, no, por eso, dejamos el nombre para una discusión posterior cuando nos vuelvan a invitar debido al muy buen papel que estamos haciendo todos acá. Entonces ahí, a partir de ahí, sí vienen los temas de lo que yo llamo el parque temático que anuncias vos con tanta precisión porque son temas que a mí también me preocupan. Yo sé que sí, te propongo, pero sí, es como si me estuvieras hablando a mí. Sí. Después en la esquina lo seguimos hablando, pero yo te propongo que lo consideres en un plano de mayor historicidad lo que estás diciendo. En un plano donde la estadística que tenés de los teléfonos celulares y de la concentración monopólica en el área telefónica no la conozco como la conoces vos, suponiendo que sea como decís vos, evidentemente son tareas que están presentes en la sociedad argentina más allá de que el gobierno las enuncie o no. Y si están en la sociedad argentina, si el gobierno tiene que estar comprometida con ellas, si nosotros estamos hablando de ellas y tenemos una posición que efectivamente está preocupada por estas cuestiones, es porque este gobierno es producto de un determinado nivel de conciencia crítica de la sociedad argentina en un plano que a mí puede no satisfacerme enteramente porque quisiera que ese pulmón crítico de la sociedad sea mayor, pero tengo que admitir que los enunciados que haces vos de alguna manera disminuyen o contradicen con el punto de partida donde comenzás a admitir que hay cuestiones que compartís los derechos humanos obvios. Hay una contradicción evidente en el modo en que partís de algún modo protegiendo lo que vas a decir que es terrible con una aceptación de que algunas cosas se hicieron. Decís mejor cuántas cosas hicieron, precisalas con el mismo interés en que precisás el costo de la tarjeta eleccionista y entonces la discusión sería mucho más rica porque yo también transmitiría buena parte de las cosas pero lo que pasa es que cada una de estas cosas que se han hecho bien tiene una contrapartida suponete vos vamos a hablar de 2 millones de jubilados incluidos 2 millones 900 de jubilados incluidos y al mismo tiempo decenas de miles de ancianos que ganaron el juicio y el Estado pateándolo para afuera y se van a morir sin cobrar sin necesidad y estando en directo pero vos sos el que también pero vos mi bien yo que yo que si no vos no yo lo que te quiero decir así son todas las discusiones lo que dice Horacio es cierto y es lo que falta en esta en esta carta la carta como decimos en el barrio sale con los tapones de punta a no aceptar nada y yo creo que de tanto adjetivar terminan pasándose de revoluciones cuando decimos no hay lugar para el disenso también lo que pasa es que a vos te molesta que adjetivemos porque todos los atentivos se nos deba a costar a mí lo que me molesta a mí lo que me molesta a mí lo que me molesta es lo que te acabo de decir Horacio en esta carta pero es el trabajo de ustedes que son de alguna manera los intelectuales orgánicos en esta carta en esta carta se puso todo lo contrato digamos si viene un marciano o un español o un turco y lee esta carta la carta que usted presenta dice Argentina está en la peor dictadura se está cayendo a plaza hay mala fe hay mala fe no hay mala fe me limito a decir lo que decís en la carta no 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 cómo no cómo no te tengo que citar no no Vicente disculpame pero sabés que pasa que eso es además dudar no vamos a hablar en nombre del grupo porque no estamos no yo te estoy hablando de la carta es dudar de las convicciones democráticas de Gabriel textual no cómo textual una palabra por favor los medios públicos utilizan la declaración de toda voz que dice Japón y de la voz vamos a ver Vicente yo estoy prohibido yo estoy prohibido en 678 desde un año y medio porque tuve la hecha de idea de escribir un libro contra 678 entonces es otro ejemplo del parque temático es un problema comunicacional argentino de otra manera el primer problema comunicacional obviamente yo también estoy prohibido en un montón de temas vamos a hablar por ejemplo Horacio hablemos de la libertad de prensa para que la libertad de prensa exista tiene que tener dos patas la primera pata es que yo pueda decir lo que quiera cuando quiera y ahora lo puedes decir cuando quieras la segunda pata es que haya acceso a la información si no hay libre acceso a la información no existe la libertad de prensa y acá no tenés libre acceso no hay libre acceso a la información hombre los dos mayores yo tengo 26 pedidos 26 pedidos oficiales hechos en forma como corresponde y tiempo a distintas entidades repartidas de gobiernos solamente una me contestó ¿pedidos de qué? de información de presupuestos de cosas de gastos de cosas que yo tengo como ciudadano como periodista tengo la obligación no tengo nunca respuesta no me pasó nunca en mi salida de periodista no tener acceso a información te reconozco si te pones desde el punto de vista de una especie de ciudadano abstracto universal probablemente tengas razón pero no tenés razón desde el punto de vista de todos los debates que están recorriendo el país de los cuales vos sos partícipe activo son dos patas una es que yo pueda decir lo que yo quiera pero cuando yo tengo que pedir información para que lo que yo digo tenga sentido tenga sustento tenga caridad yo necesito poder pedir al Estado que me dé información donde podés decir esto y puede tener consecuencias favorables a lo que vos decís y me alegro que seas así yo creo que el acceso a la información que es una cosa que Argentina firmó en cuatro tratados que están acá y que no se cumplen que son la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica la Convención Interamericana contra la Corrupción la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Pacto Internacional de Derechos Civiles hablan de estas dos patas que es el acceso libre a la información yo como ciudadano y como periodista tengo que pedir al Ministerio de Economía que me diga cuánto es el presupuesto de tal cosa cuánto se pagó tal licitación salvo documentos reservados que pueden ser del Ministerio de Defensa todos no me dan un solo nunca contestan jamás una información de tal pero igualmente también te hago otra aclaración cuando hablaste del documento ese que filmé yo la propia Presidenta dijo habló de un capitalismo real hace poco en Europa si si como era anarquismo financiero no no si de esa está hablando de que hagamos capitalismo en serio vale decir en ningún momento ni yo ni ninguno pensó que esto era una revolución que esto era la toma del palacio de invierno o los guerrilleros bajando de Sierra Maestra yo menos que vos pensé que era una revolución yo pienso que es un gobierno en el que comparto una pila de cosas y estoy en contra de otra pila de cosas que es lo que pasa con la gente de carta abierta ustedes cristianos en carta abierta y en las 11 cartas en las 11 cartas dicen hay críticas al gobierno en las asambleas en la biblioteca nacional estuvieron las cabezas de los con cuando estaban y entonces de que están diciendo eso que vos decís está correcto porque técnicamente vos cumplís porque en la lista final vos ponés pero yo ¿cuál es la raya que vos no cruzarías? ¿qué tiene que hacer el gobierno si el gobierno hace esto yo no cruzo? la ley entre terroristas por ejemplo vos te la bancas igual ¿qué vas a hacer? la ley entre terroristas en la carta 11 se pone pero se dice igual ¿cuál es la raya que vos no cruzarías? la raya hay una raya que vos no cruzarías porque el gobierno se escribió un texto no hay rayas tan claras no sé que raya cruzaste la ley entre terroristas yo la cruzo para vos que sos un ciudadano universal te debe de resultar muy fácil cruzar todas las rayas no, no cruzo ninguna hay rayas que en mi vida cruzaría yo yo creo que estamos cruzando muchas rayas porque estamos en medio de un conjunto de tensiones yo digo rayas por no decir sapo que queda más feo no, ya te escuché el ejemplo del sapo no lo digas porque es desagradable no estamos en una discusión entre batracios de modo que tenés más cuidado con los ejemplos y de ninguna manera un documento que escribe un grupo cultural un grupo de escritores es un alimento balanceado para pollos que ponemos un poquito acá va un poquito allá y sale balanceado es un argumento que tiene tensiones políticas y referencias sociales es un documento que tiene un gran nivel de compromiso entonces eso lo tienen que entender ustedes por eso pido que en esta discusión cuando hablan de derechos humanos no se diga lo que importan es los de ahora y no los de antes te escuché a vos no, no, no por eso yo no se ha dicho eso no, no, no a mí me interesan porque sí estimo tu trayectoria tu nivel general sí, por eso estoy discutiendo acá yo lo que dije fue una corrección una corrección que yo la consulté con juristas es decir derechos humanos son cosas en proceso cuando vos haces cuando vos haces cosas que hay que hacer y que vos sabés que mi trayectoria tiene que ver con eso también yo peleé por los muertos de Trelew cuando nadie peleó por eso entonces cuando vos juzgas a una persona que hace 35 años atrás violó los derechos humanos estás haciendo un acto de justicia no es un acto de derechos humanos los derechos humanos aunque eso repercuta positivamente no, tiene una proyección sobre el presente estoy diciendo aunque eso repercuta positivamente sobre los derechos humanos pero básicamente es un acto de justicia es la justicia que está haciendo lo que corresponde y eso está perfecto los derechos humanos es lo que le pasa a los QOM los derechos humanos es el aborto que es un tema que totalmente los derechos humanos son los 1800 muertos por gatillo fácil durante el kirchnerismo los derechos humanos son los 500 muertos está mal esa frase está mal esa frase porque es una frase de imputación es una frase que tiene que duramente el Estado tiene que agrandizar a la ciudadano está poniendo un concepto que no corresponde a lo grave que es esa muerto por gatillo fácil en lo grave estás haciendo una imputación al gobierno es el Estado es el Estado es el Estado es el Estado el Estado argentino trabajemos juntos para que eso no ocurra la idea es trabajar juntos el texto el texto da una lista de muertos omite uno lo voy a poner porque es un caso que a mí me obsesiona es el caso de Rubén Carvallo nadie recuerda a Rubén Carvallo al pobre pibe lo mataron en la puerta del Estadio de Vélez en el recital Vieja Locas lo mató la Federal la Federal además y en la Ciudad de Buenos Aires cuando todavía está digo con absoluto es decir el famoso muerto que se cayó en una autopista sin haberse subido jamás etcétera no hay un solo acusado no hay un imputado no hay nada hecho sobre la muerte de Rubén Carvallo lo que se hizo con Rubén Carvallo como crimen policial cometido por el Estado es una violación de derechos humanos está impune está impune pero no podés poner una lista como si estuviera frente a un gobierno dictatorial no, 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 no no, no esa es la exageración esa es la reacción que ustedes cometen digo así como dicen que los opositores nunca le han reconocido de nada a este gobierno y es una exageración drástica excesiva absoluta de la misma manera no puede estar poniendo en que nosotros le estamos imputando al gobierno nosotros estamos diciendo en el programa de este gobierno hay cosas que no figuran ese programa es lo que haría de este gobierno un gobierno transformador de izquierda progresista el aborto lo acaba de citar Gabriel el aborto no está en el programa de este gobierno decididamente no está en el programa de este gobierno la minería el control sobre la minería de cielo abierto no está en el programa de este gobierno habrá y ya hay en la Argentina grandes discusiones perdón que para emplear una frase que empleas perdón Vicente es en la era del kirchnerismo donde están ocurriendo estas grandes discusiones sobre el aborto la minería que es que está ocurriendo en el país en medio de la libertad de opinión que tienen grupos sociales movimientos sociales partidos políticos ahora en medio de todo esto hay lugar para el disenso yo lo que veo es que ustedes están teniendo los dos lados términos tan duros como los políticos lo que pasa que lo presentan un poco mejor por el nivel de ustedes pero esta no es una discusión sobre arte esta es una discusión sobre política para la próxima ya que pones a Carvallo bien puesto saca Ferreira pero no perdón porque este pobre muchacho asesinado en las vías están que yo sepa preso Pedraza pero Vicente pero Vicente pero la alianza la alianza previa no la alianza pero con la muerte de Ferreira el gobierno corta su alianza con Pedraza pero recién ahí la corta bueno esto es durante 8 años la mantiene y ante la muerte la relación entre Pedraza entre Pedraza y el gobierno durante inclusive el proceso están grabadas salieron en la página nuestra Pedraza está preso si o no está preso ahora no hay como despegar al gobierno esa historia me parece que no está metido preso aparte no meten preso la justicia no el gobierno entonces ¿por qué lo estás acusando todos los problemas de la justicia entonces todos son muertos son de la justicia en la era kirchnerista hubo un gran dirigente sindical oficialista la represión es el gobierno bueno pero yo entiendo no no hubo dos a Sanola ¿por qué no Sanola? pero el asunto es que el gobierno los deja caer porque obviamente es inteligente está interesante con los matices que tenga cuidemos estos matices porque a mí me interesa que efectivamente haya este intercambio a pesar de que a veces sacan chispa a las espadas porque efectivamente estamos en una situación de una densidad histórica impresionante de tensiones de gran calado en la sociedad argentina y todos los problemas que ustedes dicen se están pudiendo discutir es porque efectivamente este espacio histórico donde yo si tengo que definir de alguna manera diría que soy alguien que intenta encarnar una izquierda social en la tradición nacional popular son todos espacios abiertos de discusión no hubiera ocurrido en otro periodo histórico en la Argentina esa es una parte que yo también corregiría un poco ahí porque es como que si el gobierno hace lo que tiene que hacer que es construir las escuelas que es lo que tiene que hacer no es ningún milagro eso hay dinero para eso mil y pico se han hecho si construyó las escuelas como si no se hubiese construido una sola escuela se construyeron mil cuatrocientas escuelas no son mil cuatrocientas son mil doscientas bueno mil doscientas esas mil doscientas la mayoría eran preexistentes refaccionadas tengo toda la lista la próxima vez voy a venir con más datos la tarea tiene que tener no no yo quiero decir que cuando vos haces como un gobierno tiene que administrar tiene que proveer a los colegios de lo que hace falta tiene que renovar a medida que vos sabés que todos los años se agregan al sistema escolar doscientos mil cincos se agregan no es que son doscientos mil se van cincuenta mil en suma final es doscientos mil más entonces si vos haces seiscientas mil plazas que ni siquiera son nuevas la mayoría son de reemplazo de las existentes todavía tenés un déficit enorme de escuelas y vos pensá que si vos hubieses puesto solamente el veinticinco por ciento del dinero que se va en publicidad y propaganda oficial vos tendrías cubierta todas las plazas que se necesitan en el país y que no se hicieron solamente con el veinticinco por ciento que Argentina gasta en publicidad oficial y en propaganda lo mismo gasta Brasil con cuatro veces el producto interno y cinco veces la población y eso también es una muestra ideológicamente que es este gobierno cuando un gobierno gasta tanto en publicidad y tanto en propaganda no podés agarrarte ese hecho yo en el futuro gobierno de Gabriel Levinas espero que haya menos publicidad menos publicidad y más escuelas seguro que sí menos de la herida y más bibliotecas manejadas por vos bueno, bueno muy bien no sé cómo voy a recuperar de este elogio ahora ellos plantearon en algún momento o sectores que piensan como ellos que el que no piensa de la manera que piensan ustedes es destituyente que ustedes consideran que es destituyente no se empleó no, no, no bueno él con eso con eso que hizo de juntarnos lo que hizo él recién cuando nos quiso juntar con Aguini de alguna manera de alguna manera a lo mejor yo dije que veniendo yo te entendí mal vos te explicaste perfecto veniendo de gente como ustedes las que respeto muchísima por su trayectoria política cultural y demás cuando me encuentro con esos dos puntos y los marqué los dos los de la decadencia y de la actitud contra carta abierta que somos voceros del gobierno lo de la decadencia perdón dejame terminar es lo mismo que leí en Aurora es lo único que dije no dije que ustedes sean Aurora pero la palabra decadencia no es parte de mi vocabulario no, no decadencia es Aurora decadencia es un gobierno claro ahí está el asunto no, no ustedes hablan de que se se profundizan produciendo la caja claro, pero no es decadencia la palabra decadencia digo, todos ustedes trabajan con palabras digo, no hace falta que me extienda mucho en esto la palabra decadencia supone que desigualdad desigualdad no es decadencia hay desigualdad hay una nota pero es desigualdad decadencia es Aurora desigualdad pero por qué porque Aurora parte de la idea de una Argentina maravillosa que no ha hecho otra cosa que entrar en decadencia en los últimos bueno, desde el peronismo el 45 de adelante obviamente que no es nuestra perspectiva nosotros no podemos hablar de decadencia no está en nuestro vocabulario hablar de decadencia pero el cambio desigualdad si es una palabra que es muy cara ¿por qué Aurora habla tan mal de carta abierta y ustedes también con la misma además que por ahí figuró la palabra carta abierta en nuestra aclaración pero nuestra intención no es confrontar con ustedes discutir y hablar por supuesto me alegro muchísimo tu intención es hablar del gobierno me alegra muchísimo de lo que nos parece bien de lo que nos parece mal yo hago una observación pequeña voy a hacer todos los nombres que están en juego aquí son desde los años 60 carta abierta es una agrupación que surge en los años 60 plataforma también sí, leí tu artículo con eso es interesante eso me llama la atención el grupo de los psicoanalistas de los años 60 y también documentos ¿pero esto qué quiere decir? que no hay lugar para que aparezca no quise dejar la pelota picando para que se diga que todos estamos en el pasado y que ese pasado sea en los años 60 digo que hay una continuidad de la discusión intelectual en la Argentina que eso es interesante pueden ser estos y hay lugar para el disenso por supuesto claro que hay lugar para el disenso por supuesto que sí y yo sé que los compañeros más allá de las chicanas de Vicente etcétera y además yo sé que ellos saben que nosotros no pensamos que esto es una dictadura ni mucho menos ni cosa de que se le parezca pero yo creo que hay algo más yo creo que con Matices etcétera es muy probable que la agenda de los compañeros esto es el programa el gran proyecto de ir a Vicente transformador de izquierda y anticapitalista etcétera con Matices vos dijiste tradición de izquierda social nacional popular ¿no es cierto? seguramente coincidíamos la gran diferencia es que nosotros no creemos que eso sea el programa de este gobierno ahí hay una diferencia yo quisiera vos te estás tan seguro que te puedo definir como define Gabriel con tantos datos le dimos 8 años le dimos 8 años ahora podemos afirmar como un liberal que no querría ser porque le dimos ¿a quién le dio 8 años? con todo respeto entonces basate en las cifras de la elección ya que te gustan tanto las cifras no es que le dimos nosotros 8 años hay un movimiento social que sostiene un hombre ¿cómo soportás o cómo sobrevivís a un gobierno que no sabés qué va a ser hasta el día que sale al otro día cuando sale el diario digamos que no hay un plan por escrito de nada no es así no es así yo conozco perdón conozco dos ministros que se enteraron por los diarios de lo que había tomado de decisión el gobierno bueno estás basándote en ejemplos no son ejemplos pasa todo el tiempo él sabe de política son ejemplos muy bases pero hay líneas conductoras atmósferas de coherencia en la toma de decisiones hay muchos pero no sé qué bueno va a ser un papelito que es lo que vamos a hacer no, hay complejidades varias y eso te doy la razón pero hay una línea que tiene cierta historicidad y cierta capacidad de pensar la historia de una manera en que si fuéramos meramente liberales no podríamos y ahí sí yo te diría algo parecido a lo que dice Vicente sin ninguna chica se corre el riesgo de tomar mucho un programa que si existe en Argentina es el programa liberal al hablar no digo que lo sean pero se corre el riesgo González le di 40 minutos de debate y no lo interrumpimos para nada porque fue muy interesante ya estamos sobre final pero una sola pregunta tengo 3 minutos para qué fue de la vida del peronismo en medio de todo esto y de este gobierno a ver voy a medir necesitamos un gran tema de discusión no pero por eso esto es peronismo desapareció el peronismo porque están los gobernadores al contrario esto es peronismo esto es el peronismo hay gente que dice lo que vamos a ver desaparecer son los intelectuales el peronismo parece que va a salir la provincia hay pronósticos de 100 años más así dice esto es peronismo de estado puro justamente también esa capacidad de proponer un horizonte democratizador emancipatorio pero mientras tanto esperen un poquitito hay un flujo que proviene del peronismo Pablo y hay impulsos frentistas que yo defiendo absolutamente vos no los notarás pero yo estoy pensando en que efectivamente hay que definir esta época como algo que viene de impulsos y flujos que pertenecen al peronismo sin la menor duda con la apertura se hace un frentismo social muy evidente los temas que se van a debatir la minería el aborto y demás que no van a encontrar las mismas posiciones las exportadoras de grano ni al gobierno ni a la oposición va a haber políticas y opiniones muy entrelazadas muy cambiantes son indicios de un fuerte frente social y político de transformación que hay que seguir construyendo en la Argentina y del cual el gobierno es un capítulo esencial eso me parece vengan cualquier sábado a las asambleas de carta abierta deja de cijañar Vicente no se discute no se discute en serio después se quejan bueno gracias por haber estado estos 45 minutos aquí en Ados Voces por supuesto que ustedes habrán visto casi no se interrumpí porque el debate es enriquecedor ojalá hubiese podido ser intelectual yo en la vida no fue despectivo no, no, no no, no, no los periodistas también forman parte de los intelectuales esto es una vieja definición yo no era irónico eso es otra gran discusión bueno, gracias por haber estado esta noche con nosotros bueno, la pausa y vamos a hablar con Luis Barrio Nuevo a ver este sindicalista bueno ahí está no hay comparación posible vamos a hablar con Luis Barrio Nuevo y les va a contestar Barrio Nuevo después de la pausa se me están levantando todos los intelectuales bueno, después en la pausa en Ados Voces en un instante ¡Gracias! ¡Gracias!